¡La duda es que la última, no prometo que la primera. No sé qué buscamos. Hablando de que eres un dinero la natura. Abajo, abajando. El valor de mi vida se ha llevado. Me va, me va, me va, me va, me va. Pero el amor de mi vida son de valor de verdad. Porque mi guitarra está completamente en amor ante ti. Sobre mi pecho te ha presentido la vida con un moreno. Y el amor de mi vida son de valor de verdad. Me insisto, amosadora, me insisto, amosadora, me insisto, amosadora, me insisto, amosadora, 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 amosadora. Amosadora, me insisto, amosadora, 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 amosadora. Amosadora, me insisto, amosadora, 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 amosadora. ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 ¡Chema! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigas desde aquí! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz!